...información que tiene que ver con, ¿a dónde te tenés que anotar si querés vacunarte? Si sos mayor de 60 años, ustedes saben que ya el gobierno de la provincia de Buenos Aires explicó, por lo menos esto, que ya está disponible la preinscripción en la web Buenos Aires Vacunate 2020. ¿2020? ¿Ya le pusieron? ¿O 2021? Tenía que cambiar, ¿no? Pero, Buenos Aires Vacunate 2020 es la web donde vos tenés que anotarte si sos mayor de 60, esto es una pre-anotación, esto es una lista de espera porque todavía las vacunas no están, nos decía el doctor Pizzi, que van a llegar a finales de enero y vamos a ver cuántas llegan también. Solo se habilita para mayores de 60 y en la primera instancia están prometiendo que van a empezar a vacunar a los mayores de 70 primero, ¿sí? Primero los mayores de 70 y después bajarán a la gente de 60 a 70 años. Y PAMI avisó que van a empezar a vacunar en geriátricos. También, ¿sabés qué lugar señalaron en Provincia de Buenos Aires que van a usar para la vacunación? A ver, adiviná, escuelas. Ok, van a dar la vacuna en las escuelas, pero no se puede dar clases en las escuelas. Ciudad de Buenos Aires, van a vacunar a los mayores de 70 años y van a empezar por los geriátricos. Igual la preocupación de la Ciudad de Buenos Aires es la cantidad de dosis. Ellos dicen, nos prometieron menos dosis que nuestra población de arriba de 60 y arriba de 70. Pero bueno, van a empezar a vacunar para inmunizar a la gente que está viviendo en los geriátricos. Y para el resto de la población la vacunación va a ser a través de un sistema de turnos que también se va a sacar vía web. Esto todavía no está, no está la prescripción todavía validada. Insisto, las vacunas no están todavía. Así que es una preinscripción para la gente que con mucha ilusión va y se anota en el sitio de la provincia de Buenos Aires porque todavía las dosis no están, van y llegando. Esa es la promesa y ese es el acuerdo que tenemos con el laboratorio ruso. Y ahora cambiamos de tema.